Las pruebas que se encuentran autorizadas y de venta libre en las farmacias son, por un lado, el test de antígenos, que nos mediría si el virus está activo en nuestro cuerpo, que es la del famoso palito, que en este caso habría que introducirla por las dos fosas nasales. Por otro lado, tenemos el test serológico, que es a través de una muestra de sangre que obtendremos de un pinchazo en el dedo. Este nos indicaría si tenemos anticuerpos ante la enfermedad, ya sea por estar correctamente vacunados, por haber pasado la enfermedad o porque estamos pasando la enfermedad y nuestro cuerpo está creando defensas para combatirla. Ahora voy a realizar la técnica para que ustedes sepan desde casa cómo hacerla correctamente. Previamente nos habremos lavado las manos y nos habremos limpiado la nariz. abrimos el reactivo con cuidado para no desechar líquido y lo meteremos en la probeta. Todo líquido. Ahora lo cerramos. Cogemos el hisopo, lo abrimos. introducimos en las dos fosas. Tiene que ser como mínimo dos centímetros y medio. Tres, cuatro vueltas. Sacamos e introducimos en el otro. Uno, dos, tres y cuatro. Lo sacamos con cuidado. Lo metemos aquí. Tres, cuatro, cinco vueltas. Y lo dejaremos un minuto dentro. Después, pasado el minuto, sacamos el hisopo con cuidado y presionando contra el tubo y desechamos el hisopo. Ya cerramos la probeta, que tiene un cuenta gotas. Entonces ya en el casete pondríamos tres gotas. Dos, tres. Ahora sería esperar 15, 20 minutos a que saliera el resultado. Después de haber pasado 15 minutos, ya podemos hacer la lectura del casete. La C nos indicaría que la muestra está bien recogida, es decir, que el resultado sería válido. Y la T, que en este caso no está marcada, sería que tenemos el virus activo en nuestro cuerpo, es decir, que tendríamos la enfermedad. En este caso, la prueba sería negativa. Ahora vamos con el otro test, que es el de la punción en el dedo, para coger la muestra de sangre. Sacaremos todo el set. Vale. Nos viene una toallita alcohólica para limpiarnos el dedo. Ahora ya giramos la parte de arriba, apretamos el dedo y presionamos aquí para pincharnos. Sacamos, sacamos, apretando un poquito y apretando la pipeta de arriba, cogeremos sangre. Ahora ponemos la sangre en el casete, en el pocillo. Y pondremos tres gotas del reactivo. Ahora esperaremos 15-20 minutos para leer el resultado. Después de pasados 15-20 minutos, vemos que la raya de control está marcada. Eso significa que el test es válido. Y, sin embargo, no está marcada ni la G ni la M. Eso significa que no hemos pasado la enfermedad, ni tenemos anticuerpos, ni tenemos ahora mismo la enfermedad. En el caso de marcarse la G y la C, significaría que tenemos anticuerpos para la enfermedad. Si se marcara la M y la C, significa que estamos pasando la enfermedad y nuestro cuerpo está creando defensa. Para parar los contagios, no hay nada mejor que vacunarnos, lavarnos las manos, usar mascarilla, distanciamiento personal y airear las estancias. Gracias por ver el video.